Finalizó la fase de play-ins de Worlds 2023. Ya tenemos nuestros dos seleccionados para el sistema suizo. Gente, bienvenidos al... ¡Heraldo! El certamen comenzó el pasado martes con el debut de nuestro equipo Movistar R7 que enfrentaba al favorito del play-in, PSG Talon. Durante la serie, el multicampeón latinoamericano trató de plantar cara con un juego agresivo en la etapa temprana. Lamentablemente, PSG siempre tuvo el control tanto del mapa como de los objetivos. Y todo esto gracias al trabajo tanto de Junja en la jungla como de Mapple en el carril central. Simplemente, el arco iris no pudo mantener el ritmo del rival y terminaron por cometer varios errores que el conjunto taiwanés aprovechó para acabar la serie con un contundente 2-0. Con esta derrota, Movistar R7 tenía que bajar al loser bracket, donde ya lo esperaba un rival conocido por toda Latinoamérica, Gam Esports. Lamentablemente, las cosas no sucederían igual, pues a pesar de que Movistar R7 tuvo un mejor comienzo en ambas partidas, los vietnamitas se recuperaron rápidamente con Levi a la cabeza y dejando a Odi bastante atrás. Todo esto, sumado a los errores cometidos por el arco iris, provocaron que Gam consiguiera 43 asesinatos contra apenas 13 de su rival, sellando la serie con el penta de Slater. Con esto, Movistar R7 queda eliminado y tanto PSG como Gam fueron los clasificados por parte del grupo A, mientras que en el grupo B serían Team Wales y B10. Llegando a la fase al mejor de 5, Team Wales se enfrenta otra vez contra Gam para decidir quién iba a ser el representante de Vietnam. En el primer juego, ambos conjuntos estuvieron muy igualados. Gam apeló a su ya conocido estilo agresivo, mientras que las ballenas contestaron esta agresividad con un juego más controlado. No sería hasta cerca del minuto 20, donde gracias a una cazada sobre Bean Jay y B.E., la balanza se inclinó para Gam de manera definitiva, llevándose el primer triunfo en 27 minutos. Ya en el juego 2, Gam se excedió con unas jugadas temerarias que fueron aprovechadas por las ballenas, lo que terminó siendo una paliza de estos últimos por más de 14.000 de oro y el empate de la serie. En el tercer juego, nuevamente ambas escuadras se mostraron parejas, con muchas muertes y objetivos repartidos. Las ballenas tuvieron un mejor control de objetivos, pero fueron dominados en las peleas claves, pues el trabajo de Levi y Kiaya ayudó bastante a Slayder, quien estuvo desatado con 11 asesinatos. Esta misma tónica se repetiría en la última partida, pues nuevamente el campeón de la BSS se mostró superior en las peleas, esta vez siendo Slayder y Paulet los jugadores determinantes. Ambos obtuvieron 13 de los 25 asesinatos de Gam, a lo cual con 12.000 de oro de ventaja y 27 minutos, fueron suficientes para que Gam Esports se quedara con la serie y la clasificación. Finalmente, cerramos los play-ins con un espectáculo. Team BDS se enfrentaba a PSG Talon. En la primera partida, ambos conjuntos estuvieron muy parejos en el juego temprano. Sin embargo, poco a poco PSG fue tomando ventaja y tan solo se dio un dragón y dos torres. BDS trató de recuperarse en el juego medio, pero el rendimiento excepcional de Maple y Waco lo hizo imposible. Esto mismo sucedería en el segundo juego, donde el central taiwanés dominó con su selección de Akali e hizo 9 de los 19 asesinatos del equipo. Pero cuando esperábamos una barrida, el conjunto europeo se recuperó en un juego 3, ya que poco a poco Adam, Nook y Shio inclinaron la partida a su favor, siendo crucial la pelea del varón en el minuto 28. Con esta ventaja, BDS no volvería a soltar el juego y conseguiría el descuento. Mientras tanto, en el cuarto juego, Adam nos delictó con su ya conocido Garen y BDS barrió con el equipo taiwanés en menos de 27 minutos. ¡Demacia! Finalmente, en el último juego, Adam de nuevo nos daría otra de sus selecciones únicas, esta vez escogiendo a Darius. Si bien al principio dominó, poco a poco el campeón de la PCS parecía que lograba neutralizarlo, haciendo que el partido durara más de 43 minutos. Fue hasta que el equipo europeo finalmente tuvo una excelente iniciación en medio, con la cual Nook se llevó un cuadra, el equipo logra la remontada y la clasificación. Con estos resultados, GAM Esports de la BCS y BDS de la LEC clasificaron a la siguiente fase de Worlds 2023. La BCS ha sido un referente para las regiones emergentes, desde los tiempos de Saigon Jokers hasta las recientes victorias de Team Wales y GAM Esports. Sus recientes derrotas también los han obligado a jugar mucho mejor en esta fase de play-ins. Y es que no es para menos, ya que GAM necesitaba recuperarse luego de su inesperada y prematura eliminación en el MSI. Aunque arrancaron su participación de Worlds con una dura caída frente al out, el equipo de la BCS se recuperó desde la llave inferior logrando entrar al qualifier. Ahí le esperaba su compatriota Tim Wales, quien a pesar de no tener tanta experiencia, fue capaz de clasificar desde la llave superior derrotando a escuadras como BDS o CFO. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que GAM nos dará una nueva sorpresa en esta nueva etapa en Worlds 2023? Cuéntamelo en los comentarios. Recuerden que en el modo suizo arranca para algunos la noche del miércoles 18 y para otros en la madrugada del jueves 19 con ocho juegos, entre los cuales destacamos las partidas como G2 vs Diplos Kia, T1 vs Team Liquid, Cloud9 vs Mad Lions y Bilibili vs KT Rolsters. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios y las novedades. Y con esto, gente, terminamos el primer heraldo de Worlds 2023. Yo soy Abdiel y nos vemos en la próxima. Y con esta próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.